Nos acompaña nuestro analista de Univisión Deportes, Marc Crosas, quien nació en Cataluña y jugó en el Barça. Marc, buenas noches. Buenas noches. Vamos a la pregunta directamente. ¿Han sido injustos con Piqué? Muy injustos, muy injustos porque además es un jugador que cuando ha estado en la selección lo ha dado todo por la selección. Se ha partido la cara literalmente por la selección y él nunca ha declarado que no quiera jugar con España. ¿Estamos viviendo, Marc, el principio del fin de los jugadores catalanes en la selección española? Bueno, ahí nos vamos sobre todo en lo deportivo, ¿no? Primero tenemos que ver qué es lo que pasa políticamente con Cataluña, qué es lo que pasa con España y después, dependiendo de eso, lo que pueda devenir, ¿no? Sí está claro que las cosas están difíciles y los que se vayan declarando como lo ha hecho Piqué a favor del derecho a decidir lo tendrán cada vez más difícil el ir a la selección. Hoy son cinco los futbolistas, ¿no? Podemos poner la imagen en pantalla. Ya son cinco futbolistas de Cataluña que están en la selección española y tú los conoces muy bien a cada uno de ellos. Todos, todos han pasado prácticamente por categorías inferiores del Barça. Pocos han declarado como Piqué tan abiertamente, pero sí, la mayoría y no solo ellos, históricamente, Xavi, Puyol, el mismo Guardiola, son de la misma corriente, así que sí, la historia viene... Pesos pesados. Así es. ¿Esto le va a afectar a la selección de Julen Lopetegui para el partido del viernes ante Albaña por las eliminatorias? ¿Todo lo que está pasando alrededor a nivel político? Sinceramente no creo, por el buen devenir de la selección hasta ahora. Y porque Piqué no olvidemos que ya ha sufrido ese acoso, seguramente no al nivel que lo va a sufrir ahora, pero durante toda la fase de clasificación, incluso la pasada Eurocopa recibió muchas críticas por él, siempre posicionarse a favor del derecho a decidir, del referéndum, pero creo que no debe afectar en lo futbolístico.